muy bueno chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de ginseng impact y el día de hoy vamos a hablar sobre el próximo evento que se llama heroicidad formidable bien para resumir las cuentas chicos ya saben es un evento donde nos van a dar proto que manual al material le van a dar libros y cosas sencillitas para subir de nivel de nuestro personaje que va el evento rápidamente sin ver vídeos ni nada pues simplemente es un evento donde vamos a poder probar algunos personajes que nos van a dar como siempre de prueba los nuestros y vamos a completar un desafío obviamente utilizando ciertas reacciones pero ciertas reacciones específicas así que bien que necesitamos saber para pasar a este evento bien primero que nada empieza el día 25 hoy estamos a 24 que estoy grabando esto y empieza a las 10 de la mañana de hora méxico hora de norteamérica aquí tenemos las recompensas obviamente para participar haber alcanzado nivel 20 superior y van a ver durante los primeros 4 días del evento se abrirán dos nuevos desafíos cada día haciendo un total de creo 8 para aproximadamente bien el objetivo es completar 20 veces en este caso por ejemplo hay un objetivo como funciona diciendo me derrotar en tres segundos perdón hay que completar 20 veces y se derrota los en tres segundos con las reacciones de sobrecarga o sea hay que hacer diferentes sobrecarga por ejemplo derrotar enemigos de otra forma no se acumulará hay que tener cuidado con eso la varianza enemiga derrotar los amigos para conseguir puntos de varianza esto obviamente son los puntos que necesitamos para sacar el mayor logro ya sea oro y obtener las mayores recompensas vale y cómo funciona el evento en vídeo bueno como siempre se los traigo del directamente del streaming esta es la pantalla donde cómo se ve el vídeo y obviamente nosotros pues bueno aquí tenemos un poquito de cómo va el vídeo como ya les dije pues hay que ser nivel 20 parece ser que no nos pide ninguna otra misión aquí están los grados de dificultad va a tener tres grados de dificultad recuerden que el grado de dificultad también limita el tiempo y obviamente aumenta la recompensa viendo el de tres estrellas el más alto con 150 segundos de tiempo aquí vamos a escoger nuestra pantalla de personajes en este caso nos dan las versiones real de raiden y sin que para hacer electro cargado vale hidro con electro y obviamente nos ponen la pantalla de todos nuestros personajes podemos usar hasta cuatro pero recuerden que lo más importante es hacer esas reacciones por lo cual recomiendo que puedan usar dos y dos personajes cada uno oa menos que tenga un personaje que haga mucho elemento de uno solo y obviamente lo mezclen con otro pero no pongan otros que no sean los que pide ahí en esa reacción de esa sala así que tengan cuidado con esa parte bien una vez que nosotros hayamos escogido para nuestro personaje hayamos pasado la situación pues pasaremos a lo que el evento a un evento así como éste más o menos ya lo hicimos anteriormente de hecho si pueden ver la zona es la de fontaine de la misión de cómo se llama del inet vale ahí está pues básicamente esos elementos no hay nada más espero haya servido esta información yo subir me despido y nos vemos en la próxima ah